Usted se va con Maluma Picnic, punto. Sí, yo, claro. Ahí está. Pero feliz. Sin permiso. Pero quién sabe qué opinió, todo. Tú a lo mejor no estás de acuerdo. Ahí no vale la opinión, no será consultado. No, es que todo es al revés, Alberto. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, y lo mío es mío, ¿no? Así es. Y lo mío es mío. Pues quiero informarle que su muchacho está nominado a los Premios Juventud de una manera increíble, por su edad y por su corta carrera. Lo de Maluma, yo no sé dónde va a terminar. Nos atiende a esta hora. Creo que está en Medellín. Maluma, buenos días. Hola, ¿cómo estás, hermano? Un saludo para todos. Sí, estoy en Medellín, disfrutando dos días de mi casa, de mi familia, contándole las buenas noticias a mi madre, las nominaciones, lo de la gira y ya preparando para las maletas para volver a salir. Pero todo bien, gracias a Dios. Bueno, comencemos por el Premio Juventud. ¿Cuántas nominaciones tiene, Maluma? Tengo ocho nominaciones. Estuve la semana pasada recibiendo esta noticia. Nos fuimos para Miami a recibirla. Yo no tenía ni la menor idea. Todo mi equipo de trabajo sí sabía. Y cuando fuimos a una entrevista, pues me contaron ahí mismo que tenía las ocho nominaciones. Y eso es histórico. Me siento súper contento, la verdad. Me parece que es un logro muy bonito. Maluma, una carrera muy exitosa. Yo quisiera preguntarte, ¿qué artista es con el que quisieras colaborar prontamente? ¿Qué no lo has hecho aún? ¿Pero latino o cualquiera? No, cualquiera. Bueno, Justin Timberlake. Eso para mí siempre ha sido como un ejemplo a seguir. Y a nivel musical y personal creo que es un gran ejemplo. Entonces, Justin Timberlake sería el artista favorito con el que quisiera estar. Pero, Maluma, Camila estaba un poquito celosa por su presentación con Thalía. Ahí no pasó nada, ¿no? No, no, ojalá. ¿Eso se quedó en qué? ¿En un besito? Sí, claro. Teníamos que hacer la actuación para la presentación. Camila estaba furiosa con ese besito. No, Camila, tranquila. No, no te preocupes. Ah, sí, yo estaba preocupada. Porque nos tiene que informar. No digo que no tenga usted derecho a tener novias, ni mucho menos, pero pues tiene que informarnos a nosotras. Claro, ¿no? Yo les paso el informe. Antes de hacer cualquier cosa, pido su evaluación. Ah, bueno. Pase muy bien. Bueno, entonces, lo que viene es la toma de México. Yo creo que difícilmente un artista puede mostrar estos números. Se han vendido para el Auditorio Nacional, donde se presenta Luis Miguel. Para ese auditorio, se han vendido 10.000 boletas. Para el Auditorio de Telmex, en Guadalajara, se han vendido 8.500, que es la totalidad, y abren otras dos funciones. Ya para noviembre pidieron para el Auditorio Nacional otras dos funciones. Se anuncia con prisa, con esta casa, la gira de España en octubre. En Argentina, en junio. Luna Park. Hay dos shows en Córdoba, en Rosario, en Tucumán, en Salta. Yo quisiera alguna explicación, Maluma, porque usted es un gran artista, pero ¿no le asusta, por ejemplo, este éxito, esta demanda que hay de su música en un país como México? Mira, Julio, yo creo que lo único que me asusta es si voy a tener voz a final de este año con todos estos conciertos. La verdad es que estoy muy feliz. Mi equipo de trabajo ha hecho un gran trabajo, definitivamente. La disquera, mis canciones las estoy haciendo desde el corazón y soy una persona real que me muestra así tal cual y yo creo que eso lleva a que la gente quiera verme en un escenario. A mí no me asusta, yo creo que son logros muy bonitos que tienen por qué estar pasando. Llevo años trabajando para que todo esto suceda. Lo de Luna Park es algo que sí me tiene muy sorprendido. Tener tres conciertos en el Luna Park, eso no se ha visto y pues yo ser el primer artista urbano en lograrlo definitivamente me hace sentir muy bien. Pero yo creo que es apenas el inicio, apenas el comienzo de mi carrera, Julio. Yo creo que lo que se viene va a estar muchísimo mejor y bueno, pues muchas sorpresas más se vienen en este año. Maluma, sin duda los artistas colombianos del género urbano están pasando un momento especialmente bueno. ¿A qué cree usted que se debe el éxito del fenómeno del reggaetón made en Colombia que se está viviendo en este momento? Bueno, yo creo que es la disciplina, es trabajar con berraquera, como decimos nosotros los paisas, es meterle todos los días la actitud positiva a esta carrera, a la gente le gusta la música que estamos haciendo y eso se debe también a que hemos cambiado un poquito el concepto que la gente ha tenido del género urbano. También hemos trabajado en el internacional y eso también se ve reflejado en Colombia. Entonces, pues esto se ha convertido en un movimiento muy grande, el género urbano ya es mundial y por eso es que hay conciertos donde yo jamás pensé llegar. Entonces, pues nada, yo creo que disciplina, buena música, son las claves para que todo este movimiento suceda. Maluma, eres uno de los artistas que todas las mujeres se mueren por ti, muchísimas fanáticas que se mueren, babeadas por decirlo así. ¿Cuál es esa anécdota o cuál es lo más atrevido que una fanática ha hecho por ti? Wow, bueno, han hecho varias cosas. Por ejemplo, una vez terminé un concierto y cuando llegué al hotel ya todos nos íbamos a dormir y abrí la puerta de mi habitación y habían dos fanáticas ahí en mi habitación que ni sé cómo entrar. Es el mejor, dejémoslo ahí, no hay que... Sí, dejémoslo ahí en la puerta porque es que... No, pero lo importante es que yo estaba con mi equipo, entonces ya la sacaron, chao, niñas. Entonces ya me costé a dormir. Realmente Maluma, eres el artista del género con la mayor cantidad de seguidores en todas las redes, indiscutiblemente. ¿Cuál crees que ha sido ese branding que te ha hecho diferente o que de pronto ha tenido mayor acogida con el público? No sé, mostrarme tal cual y como soy, abrir un poco las puertas de mi vida, mostrar mi familia, mostrar mi día a día. Yo creo que eso es importante, que la gente cree ese vínculo contigo, las redes sociales que han convertido en un motor muy grande para mi carrera, donde he podido tener contacto directo con mis fanáticos. Entonces, yo creo que mostrarme tal cual y como soy ha sido la clave para que la gente me siga en las redes sociales. Maluma, siguiendo con el género, ¿usted siente que hay una valoración hoy diferente de lo que es el reggaetón? ¿Se mira de manera diferente a lo que pasaba hace algún tiempo? Sí, totalmente. Si tú te pones a mirar un poco la historia de lo que ha pasado en los últimos años con el género urbano, ha sido algo muy grande, artistas que nunca pensaron vincularse con el género. Ahora saben qué es lo que está funcionando y cada sencillo que sale a la radio tiene música urbana. Entonces, eso me parece que ha cambiado muchísimo la percepción también que la gente tiene sobre los artistas de género. Ha cambiado totalmente, pero yo creo que ha sido un trabajo de los que hemos venido haciendo, no solamente yo, sino otros artistas en Colombia y que hemos estado trabajando para que eso cambie. Vamos a la gente que esto puede llegar a otro nivel. Maluma, felicitaciones. Bueno, despídase de Camila. Un versito, una frasecita, alguna cosa. Yo le mando un beso gigante, Maluma, de parte mío y de todas sus fans que estoy segura estoy representando en esta entrevista lo que ya sienten por usted. Muchas gracias, mi amor. Besos. Besos, besos. Chao, Maluma. Un abrazo. Julio, muchas gracias, hermano. Saludos a todos. Triunfando, Maluma. Y sigue con...